8, con 57 kilos, pero comido Los lavadores de piedra ¿Qué madre? ¿Loseta? ¿Mama? La madre no es entera, madre ¿Mama? ¿El hotel qué hay? No, tiene mucha, mucha Ah Bueno, nos ha quedado algo de comida Nos ha quedado mucho, pero bueno Es que hay un coa Un caballo, Marta Si la trabaja Papá, el vino, papá El vino, que se cae Oh Madre, mira tu marido Loco, ya ven, le doy la cabeza Mira cómo te mira la luceta La luceta cómo te mira Déjalo con el pelo, papá Bueno, nos ha quedado No mucho Nos ha quedado, no mucho, pero bueno Ay, que la conmigo Ay, 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 el abuelo ¿Qué necesito? Pues es la que le devolví a la mula Me está con sopl mentioned Normal que le duelo, ¿no? Claro Lo he hecho ahora No,lio No,o,lio Sí, yo lo he hecho Que yo le he hecho Lo he hecho Me he hecho Qué lo quiero Sí, va Ah, ya está comiendo Ya está comiendo Emif Cuidado No podamos tener dos dedos, que es que está al revés y que va a ficar el rojo. No podamos tener dos dedos, que es que está al revés y 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 que está al revés. No podamos tener dos dedos, que está al revés y que está al revés. No podamos tener dos dedos, que está al revés y que está al revés. No podamos tener dos dedos, que está al revés y que está al revés. No podamos tener dos dedos. No podamos tener dos dedos.